Saludos caminantes, ahora que estamos prácticamente tocando las paredes de esta belleza del Cazahuala, formación rocosa, miles de años. Pues la idea es bordearle a este hermoso cerro, por este lado de acá, bueno ya se forma el parte del precipicio también esto. Y tenemos estas, por lado izquierdo, subiendo un poquito, subiendo un poquito, y aquí vamos. Bueno la idea es llegar a ese punto que está, hallamos mesbordeando esto, vamos a ver, todavía nos queda un buen trecho. Ahí vamos, Cazahuala hermosa.